Tras varios días de presentar inconvenientes con el servicio del tren de aseo en Mexicanos, el Consejo Municipal impulsó un festival de limpieza para recoger los promontorios de basura que se habían acumulado en varias colonias. La basura poco a poco fue retirada de las aceras de las calles de Mexicano. Canaletas fueron limpiadas completamente en este mega festival de limpieza. Aproximadamente 500 toneladas por día, eso es lo que pretendemos recoger para que realmente el municipio se vea limpio y ya después de eso nosotros podamos normalizar la recolección. El trabajo fue arduo, debido a que los promontorios habían permanecido acumulados desde hace varios días. Efectivamente hemos tenido problemas en la municipalidad, dichos problemas han sido porque contamos con camiones recolectores de desechos sólidos que su vida útil prácticamente se ha vencido. Los miembros del Consejo Municipal de Mexicanos dijeron que en esta oportunidad contaron con la ayuda de la Alcaldía de San Salvador, con quien tienen un convenio de cooperación. Y en base a ello estamos con 30 camiones aproximadamente para este día. En esta jornada de limpieza que continúa este lunes, participaron 500 voluntarios. Walter Morán para Téledos.